Abre tus oídos y piensa en la última vez que escuchaste una grabación de audio. Hoy en día cuando analizamos un sonido solemos verlo de esta manera, mediante una representación gráfica llamada oscilograma, donde se representa el tiempo en el eje horizontal y la amplitud del sonido en el eje vertical. En 1853, un impresor y librero francés llamado Edward León Scott de Martinville, que había escrito varios libros acerca de taquigrafía, quedó fascinado por un libro que tenía ilustraciones detalladas del aparato auditivo. Así fue como trató de imitar el funcionamiento del oído, por medio de un dispositivo mecánico. Las funciones del canal auditivo las simuló por medio de un cuerno en forma de embudo o un pequeño barril abierto en uno de sus extremos. Sustituyó el tímpano por una membrana elástica y una serie de palancas imitaban los movimientos de los huesos del oído medio. Estas palancas, a su vez, movían una especie de lápiz mecánico, el cual se desplazaba sobre un papel cubierto de carbón. Este fue el primer dispositivo en registrar gráficamente una onda de sonido. Algunos años antes, Ernest Kladni había podido representar el sonido mediante patrones geométricos formados por una fina capa de arena, depositada sobre una placa de vidrio o metal, pero nadie, hasta ese momento, había podido dibujar los sonidos. La descripción del primer oscilograma, junto con el dispositivo mecánico que podía grabar sonidos reales, fue presentada en Sobrecerrado por Edward León Scott de Martinville el 26 de enero de 1857. En marzo de ese mismo año, Edward León Scott de Martinville recibiría la patente francesa número 17.897 barra 31.470 del primer fonautógrafo. Pero sucedió algo realmente increíble. Este gran invento de Edward León Scott de Martinville simplemente cayó en el olvido. Y durante más de un siglo se pensó que la primera grabación de la voz humana era la frase Mary Hadd Elite Lamb, realizada por Thomas Edison en 1877. Pero en el año 2008, el historiador David Giovannoni descubrió en el archivo de París 10 segundos de grabación de la canción francesa Al claro de la luna, realizada el 9 de abril de 1860 en un fonautógrafo, 17 años antes de la grabación de Edison. En 1874, Alexander Graham Bell realizó un dispositivo curioso, muy parecido al del fonautógrafo, utilizando la oreja y parte del cráneo de un hombre muerto, en donde colocó una aguja unida a los huesos del oído, y debajo un pedazo de vidrio cubierto de carbón. Cuando Bell gritó en la oreja, el lápiz graficó los sonidos sobre el cristal. Hasta ese momento, solo se había podido representar el sonido grabado gráficamente, pero ninguno de estos dos dispositivos, tanto el fonautógrafo como el de Graham Bell, habían podido reproducir el sonido grabado. En 1877, un poeta e inventor aficionado llamado Emily Hortensio Charles Cross depositó nuevamente en la Academia de Ciencias de Francia otro sobrecerrado que contenía un texto de sus teorías acerca de la grabación de audio. El texto fue presentado bajo el título Un procedimiento de registro y reproducción de los fenómenos percibidos por el oído. A este método lo llamó paleófono. Este sistema estaba basado en la técnica del fotograbado, técnica muy extendida por los fotógrafos de la época. En esta técnica se utiliza una placa cubierta de una solución de colidión sensible a la luz, que captura una imagen negativa y luego esta es transferida a la placa de impresión. Charles Cross afirmaba que si una membrana provista de un punzón trazaba un surco por la acción de un sonido en una fina placa de metal resistente al ácido, y si más tarde esta placa era bañada en ácido, inmediatamente podría verse el surco trazado por el punzón. Este surco haría vibrar nuevamente a la membrana cuando el punzón volviese por encima de él, y así se recuperaría el sonido inicial. Es decir, Cross revirtió el invento de Edward Leon Scott de Martinville para lograr la reproducción del sonido. En su descripción, Cross mencionaba que el medio de almacenamiento del sonido debía tener una forma cilíndrica y ser de metal, ya que esto favorecería su reproducción y su durabilidad. Emily Hortensio Charles Cross era un poeta de escasos recursos y nunca pudo llegar a construir un modelo físico de sus teorías acerca del paleófono. Sin embargo, en 1887, el inventor alemán Emil Berliner, tratando de evadir los cilindros inventados por Thomas Edison patentados en 1877, puso en práctica las ideas de Charles Cross y patentó el gramófono en 1888, un dispositivo de grabación y reproducción de audio que utilizaba discos planos. El gramófono utiliza un sistema de grabación mecánico donde las ondas de sonido son transformadas en vibraciones mecánicas, que hacen mover una púa que traza surcos en forma de espiral sobre la superficie de un disco metálico o de cera. Después de este proceso, el disco metálico o de cera recibe un baño metálico que luego se desprende formando un molde positivo de la grabación, es decir, un máster de grabación. Este molde, máster de grabación, es puesto en una prensa y se presiona contra un material termoplástico que al enfriarse forma un disco sólido. Para la reproducción solo hay que hacer que el disco sólido gire en el plato de un dispositivo y al recorrer la púa del surco se generan vibraciones mecánicas que hacen vibrar un diafragma ubicado en el cabezal reproductor del brazo, en donde las vibraciones se transforman en sonido. Cuando el poeta Emil Hortensio Charles Cross escribió sus ideas acerca de los procedimientos de registro y reproducción de los fenómenos percibidos por el oído, nunca se imaginó que a su vez estaría estableciendo las primeras pautas de uno de los procesos más complejos en el campo de la ingeniería de audio, la masterización. La masterización es un proceso de audio fundamental que cambia por completo nuestra forma de escuchar el sonido de una grabación. Por un lado llamamos master de grabación a una grabación sonora original de la cual se hacen copias a través de métodos como el prensado, la duplicación o replicación. Pero dentro de la ingeniería de audio el término masterizar tiene otras dos posibles interpretaciones. Se llama masterizar al proceso de convertir una colección de canciones en un álbum, es decir, ponerles un orden y un número de referencia. Como también a los procesos que se implementan para hacer que los audios suenen lo mejor posible y cumplan con las normas de sonoridad establecidas tanto en la radio como en otros medios de comunicación. A lo largo de estos videos iremos desentrañando un poco más la historia y la importancia de la masterización de audio. Abre tus oídos y piensa en la última vez que escuchaste una grabación de audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!